Hoy estamos aquí con Carlos Raigón porque tenemos un objetivo y el objetivo es demostrar todos los beneficios que tiene la FP Dual aquí concretamente en Málaga y no sólo para el alumno sino también para la empresa que integra este perfil dentro de su entorno pero la FP Dual es algo que todavía no es muy conocido, ¿no Carlos? Bueno, bienvenido. Gracias por invitarme y estar este ratito con vosotros. La FP Dual es un modelo formativo que viene de Europa, concretamente de Alemania. En España lleva implantada más de 10 años y en CSUR nos subimos al carro como en todos, de los primeros y es un modelo para nosotros bastante fuerte de formación y es una de nuestras apuestas en CSUR. La definición de FP Dual sería un proceso de formación en alternancia entre el centro docente y la empresa, es decir, el alumno se forma teóricamente en el centro y de manera práctica en la empresa. ¿Para quién se podría decir que está diseñada este modelo de FP Dual? En CSUR habitualmente tenemos dos perfiles marcados que optan por este tipo de formación. Uno es un perfil inquieto que ya busca esa salida laboral, que tiene actitud y que tiene ganas de sumergirse en el mercado, laboral. Y después tenemos al alumno que también, pues bueno, quiere formarse de manera práctica porque cree que le encaja mejor. Así consigue también engrosar su currículum, va cogiendo nociones de emprendimiento, de cómo se trabaja en el día a día de una empresa, empatía, etcétera. Y ahora le doy la vuelta a la pregunta. ¿Para quién está enfocado el mercado laboral actualmente? O sea, ¿cómo se encuentra? Normalmente una palabra que siempre destacamos y que las empresas nos trasladan es la actitud. Esto viene, entendemos, que por un mercado laboral que actualmente está en constante cambio, cada empresa cambia tecnología y metodología constantemente y la propia empresa va a ser la encargada de formar a ese alumno de manera práctica. Por tanto, no requieren tanto una habilidad más técnicas grandes, sino que lo que quieren son alumnos con mucha actitud, que sean ese perfil inquieto del que hablamos, que sean perfiles que constantemente quieren aprender, reciclarse y que también cuenten, algo que nos destaca también las empresas, con esas habilidades en nuevas tecnologías y también un poco en idiomas. O lo que quieren gente, pues con ganas, se podría decir, ¿no? Con ganas, esa es la palabra, ganas y actitudes. Y hablando así un poco más de datos, en Málaga, donde eres coordinador actualmente, ¿cuál podría ser la cifra de inserción laboral de estos alumnos que estudian FP Dual? Nosotros contamos que habitualmente tres de cada cuatro alumnos en una FP convencional, digamos, entran en el mercado laboral una vez terminan su formación. Tenemos que destacar que en FP Dual este porcentaje se supera. Después siempre tenemos casos que, bueno, que los alumnos a lo mejor prefieren seguir estudiando, le ofrecen un contrato laboral cuando termina su formación y el alumno, pues en el camino, pues ha decidido otras cosas y ya digo, el porcentaje es superior a tres de cada cuatro alumnos que acceden al mercado laboral en la FP convencional. En la FP Dual sería superior. ¿Podríamos nombrar algún caso de esta inserción, pues que sea destacable dentro de la FP Dual? Los casos hemos tenido, como me imagino a Alejandra, muchísimos. Desde casos de alumnos que han emprendido, que han desarrollado su propia empresa a través de esos conocimientos en empresas que han adquirido, hasta casos de alumnos que entran en la empresa, van escalando, digamos, van asumiendo responsabilidades, cargos. Esa misma empresa sigue colaborando y entra otra promoción de alumnos. El alumno que se ha quedado ya trabajando en esa empresa pues se convierte en el tutor de estos nuevos alumnos. Hemos hablado un poco, en general, de la FP Dual. Si yo soy alumno, ¿qué beneficios me puede dar a mí la FP Dual? El objetivo o el fin último es la inserción laboral como alumno. En el camino, el alumno se lleva un punto extra, como puede ser la misma formación práctica, o sea, la misma experiencia laboral, va engrosando, engordando el currículum. Y aparte, son unas prácticas remuneradas que eso creemos que genera un compromiso y una responsabilidad del alumno con la empresa y con la formación y también de la empresa con el alumno. Si le damos la vuelta, en cuanto a la empresa, ¿qué beneficios se puede llevar la empresa si integra este perfil dentro de su entorno? El beneficio fundamental para la empresa es que va habiendo perfiles y va haciendo esa cantera de alumnos en formación que en un futuro se convertirán en posibles trabajadores. Y si no pueden quedárselos cuando acaban ese tipo de formación, pues bueno, ellos ya han visto una serie de perfiles que pueden contar con ellos para cuando lo necesiten. Ya no es salir fuera al mercado a buscar un perfil nuevo, sino que pueden tirar de un perfil que ha estado con ellos en nueve o diez meses aproximadamente. Los conocen a la perfección, se han formado en su metodología, en sus tecnologías. Hablando de CSUR, ¿cuál es la relación que se mantiene con esa empresa? En CSUR yo creo que siempre hemos intentado ir a la última, a la vanguardia en este tipo de programas. El camino que está adquiriendo la AFP es un vínculo mayor con la empresa y en CSUR ya llevamos muchos años haciendo esto. ¿Qué nos aporta a nosotros como centro de formación? Lo primero, el vínculo con la empresa te da estar a la última en lo que requiere el tejido productivo o el sector productivo al que te dirijas. Trabajar con profesionales de sector te enriquece y ahí a nosotros nos ayuda para ofrecer unos programas formativos mucho más actualizados. Los beneficios de hacerlo en CSUR o con nosotros como centro. Ese vínculo con la empresa lo que te va a dar es que puedas estar a la última en tu sector productivo. Y va a trabajar con empresas que al final la empresa no puede parar. O sea, la empresa se tiene que adaptar. Eso hace que el centro también se adapte y eso hace que el alumno vea la realidad del mercado laboral. Al final el nexo de unión entre el centro y el alumno es el docente, que es una figura súper importante. Y el docente constantemente se está nutriendo de lo que le traslada a la empresa. O sea, pues constantemente tiene reuniones de seguimiento, etc. Eso hace que la formación sea inminentemente práctica en el aula y que estemos también a la última. Carlos, muchísimas gracias por contarnos un poquito más sobre la FP. Pues nada, gracias a ti Alejandra y espero que la gente se anime a adoptar este tipo de programas. Abiertos, están abiertos para las empresas que se quieran unir. Eso es, tanto empresas como alumnos. Pues bueno, yo les animo porque la verdad que es una modalidad ahora mismo puntera y que funciona muy bien.